Tú sabes lo que yo más lamento, Bolodia, que el día que nuestro comandante Raúl estuvo aquí en la bodega, yo no tenía un celular viejito, una cámara, cualquier cosa, para haberme hecho una foto. Oye, que yo haya perdido esa oportunidad, porque al final déjame decirte que esas son las cosas que se quedan para la historia. Al final eso es lo único que uno se lleva. Es verdad, eso es un arma de filo. Porque tú estás aquí hoy, porque tú no sabes mañana dónde tú puedas estar metida. A lo mejor estás en Miami, y si estás en Miami y te sacan la fotito esa, te embarcas, porque yo lo he visto en la pena. Ay, Lázaro, Lázaro, se ve que tú no sabes con quién tú estás hablando, mi amor. Tú no sabes que yo estoy probada. Tú no sabes que yo soy de las revolucionarias de verdad ahí, de las del pie de guerra ahí. Hazme el favor, y más ahora. Ahora sí estoy consagrada. Que mira, que le estreché la mano a nuestro comandante. Y te digo más. ¿Qué? Puede que se la estreche hoy de nuevo. Mentira. ¿Cómo? Esa es mentira del niño, ¿no es que eso es mentira? Es verdad, tú fue a lo nuestro, tú de confianza. Ay, Dios mío. Después me dijeron que tenga el tipo una recaída y caiga de nuevo por aquí por la bodega. Así que vas a tener el mismísimo road de nuevo. ¿Qué va a hacer aquí ahora tú? Ah, no sé. A ese nivel, Lázaro, tú que estás en el proceso, cuando tú seas militante. No sabes, no sabes. A ese nivel no se sabe, no estás preguntando por qué el tipo viene. Son órdenes, las órdenes se cumplen. Pero además que venga. Mi amor, esta es su casa. Y déjame decirte, es una lástima que no tengo una ropita elegante para esperarlo a él. Oye, tengo el bombillo, se me prende así. Para mí, que él se quedó conectado con la hegadita esa, con la actriz. Bueno, también está buena, ¿no? No, no, pero por ese tipo de insinuaciones es que tú vas a volver para la casa. ¿Te acuerdas de eso? No, pero si sos un hombre. Él no sabe lo que está hablando. Mira, mi amor, nuestros líderes no se fijan en ese tipo de gentuza, gusanos, contrarrevolucionarios. Tú no conoces los tipos de nuestros líderes, mi amor. Es más, como este tipo va a caer el seguro hoy, le pido que todo, mira, todo el mundo se va a la seguridad. Para cuidarlo bien. Hay que vigilar bien porque no van a hacer que la gente quiera después chivar. A prepararse. Seguro. Y a esperar de nuevo la visita. A esperar, comandante. Dios mío, ¿qué me pondré? Bueno, mire, esta casilla es del pan que dan. Este cuadradito aquí, ¿lo ves? Este que está aquí. Ese. Entonces me dijiste que dan un solo pan. Sí, uno solo. Oño, pero es que imagínate esto, un solo pan. O la gente tiene un deseo de comer pan. ¿Por qué no pueden comer más pan? ¿A quién se le habrá ocurrido tal disparate? Eso se le ocurrió a... Eso se le ocurrió a... Bueno, esos son rezados del pasado, jefe. Sí, pero bueno, si la gente quiere... Escucha esto. Si la gente quiere comerse 10 panes, 20 panes, no sé los panes que se coman los panes. Sí, me estás oyendo, que la gente necesita comerse sus panes. No, no, pero si dice que es panes, yo los reparto, eso es lo de menos. Esa es la idea. Yo lo hice y ya. Entonces, esta es la otra parte de la lluneta. Sí. Bueno, esta hoja en blanco es de la carne. Sí, pero bueno, ya con respecto a la carne, el bloqueo nos ha dado fuerte con el ganado. Entonces, pero hay otra hoja en blanco aquí. Sí, esta es la leche en polvo, esta es los vegetales, estas son las viandas. Lazo, loazo, loazo. No tiene que ser tan específico. Ya el jefe lo dijo, el bloqueo justifica todo. Ah, pero, pero, pero. El jefe. Exactamente. No le he dicho nada. Bueno. Ay, no. Ay, no, no. Dime que son mentiras. No, estoy viendo visión. Estoy viendo una visión. Eso es mentira. Sí, sí. Es él, es él. Ay, Dios mío, qué bonito. Ay, yo no pensé encontrarme otra vez con usted aquí, general, que siempre viene aquí a la base, al pueblo que tanto lo ama, a la trinchera, a pie de obra y ¡viva la revolución! ¡Viva el micha! Bueno, por lo que veo, usted es una verdadera revolucionaria y militante. Sí, sí, de hecho, soy la única militante que hay en el barrio. A mí, mira, la revolución me corre por las venas y eso que tengo la hemoglobina baja. Sí, se le nota. Entonces, una de las personas que puede sacrificarse por la revolución, que daría todo por la revolución. Por supuesto que sí, por supuesto, yo lo que sea por la revolución, todo, todo, porque gracias a la revolución, nosotros no lo has dado. No te pongas así, vieja. ¿Cómo se llama, Herda? Herda, Herda. Herda, no se ponga así, tranquilo. Lo que sí hace falta es que esté por ahí, que usted me va a hacer falta en cualquier momento. ¿Está bien? Está bien, comandante. Hay páginas aquí. Para mí que está para jamarme. Sí, porque tú viste que yo le hago falta a él, eso es grande, Bolodia. Mira, si las muchachitas amiguitas mías de la escuela del partido se enteran de esto, resucitan. Dígale al coronel Antonio Benítez que venga acá, y usted se queda por allá. Oye, entonces la cosa, ¿por dónde íbamos? No, ¿por dónde íbamos no? A mí me parece que mira, yo creía que esto era la bobea, esto es el comité central ahora mismo, vaya. Y usted por aquí de nuevo, óyeme, qué cosa más grande, ¿no? Bueno, déjame confesarle, en nombre del partido y ante sus vecinos, que yo he venido a esta bodega 69 atravesando, ¿eh? Vine por su belleza, por su mirada, que me ha dejado hipnotizado completamente, yo lo digo. Oye, parece que el caballo piensa que tú eres un travesti. Eso, chicos, falta de respeto. Mire, yo le agradezco mucho a su viropo, es muy amable, pero yo no estoy buscando parejas, ¿sabes? No, pero, pero, como te digo, si la revolución dice enferma, disculpa, enferma no, enfermera, que hay que tener pareja, tiene que tener pareja. Oye, qué complicada es esa chiquita, ella nada más vino aquí a poner el barrio malo, te lo digo yo. ¡Venga cállate! ¿Quién te ha echado los ojitos en el barrio este? ¡Cállame el favor! Bueno, 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 compañero, se pongan a estar discutiendo delante, comandante, ¿qué pasa? Las órdenes se cumplen, no se discuten. Yo estaba mirando ahí, muchachita. Eso mismo le ha pasado a usted arriba, ¿no? No, no, en la Sierra Maestra con Fidel Sofue, imagínate tú, todas las personas en la Sierra Maestra discutíamos con todas las personas que pensaban diferente. Así mismo. Ay, y los convencían, ¿no? Los fusilábamos para el carajo. Oye, ¿sabes qué? Yo me voy echando y vengo otro día, porque a mí si no me van a volver a meter preso para que sepa. Si usted se va, yo lo sigo, ¿sabe? ¡Hasta la próxima! Señorita, usted tranquila, usted tranquila, estaba mirando ahí en la libreta, ¿cómo es su nombre? Lázaro. Lázaro. Estaba mirando algunas cositas aquí en la libreta que, bueno, que yo no entiendo. Bueno, ¿y cómo no lo entiende? Si usted fue quien inventó la libreta, no lo diga ahora, tantos años después que no. Enferma, enfermera. Perdón. A ti en la libreta le no la hizo una sola persona con un grupo de gente. Son seres humanos y hay sus errores. No, me imagino, me imagino que así, porque una locura tan grande no se le puede ocurrir a una persona. Eso fue un grupo de gente, de toda esta gente, de toda esta gente. Estaba mirando ahora mismo, Bolodio, Bolodio, que le toca una lata de carne por núcleo. Bueno, o sea, no, no, pero eso es la semana entera. Sí, pero en este caso, atraído por la belleza de esta bella federada, vamos a darle dos. ¡Penetro! ¡Ve! La cagaste otra vez. Eso es ilegal, porque eso es una lata de carne rusa esa, por núcleo, no por persona. No por persona, ¿qué es eso? ¿Cómo que es ilegal? Si es que la compañera revolucionaria, sacrificada, acaba de donarme una lata de carne. Espérate, 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 compañero general, que yo no he hablado tan despacio con usted. ¿Yo dije de sacrificar mi lata de carne? No. Yo le pregunté a usted que si estaba de acuerdo en sacrificarse por la revolución. Usted me dije, hasta la última semana. No, 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 espérate, yo pensé que el sacrificio consistía en irme para la guerra, en echar a alguien para adelante, cortarme un brazo, pero en dar una lata de carne. No, mi amor. Compañera militante, el sacrificio es sacrificio. Y fue lo que le tocó. Bueno, entonces yo le agradezco mucho y por si o por no, yo voy a aceptar esta segunda lata de carne. Para mi hogar, y usted comprenda el valor del sacrificio. Yo te agarro. Yo te agarro, mi amor. La espero el miércoles en la casa de visita. Lleve robita de playa. Polodia, dile al guardaespaldas que venga a buscarnos. No me dejo que le voy a dar. Estoy jodido el estómago desde antiguo. Hasta luego, comandante. ¿Por dónde? ¿Por aquí? Sí, por ahí mismo. Ahí. Llámalo, ahí, llámalo. No, 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 déjame decirte que yo me quedé así callada porque ese fue el líder histórico, fue el que me quitó la lata de carne porque si no yo lo mato, chico. Bueno, oye, él lo está haciendo por la revolución, por el bien de todo. Somos un pueblo. Así mismo. Pero mientras tanto, la militante en ayunas, mi amor, ¿oíste? Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? Sí, sí. Y a ti te van a joder el viajecito a Miami.